Muy buenas a todos, soy DeathFade y os traigo la segunda partida de la Season 2 de la primera semana de la KCM. Antes, en la anterior partida vimos a... de este torneo vimos a Scan imponiéndose sobre Action. Y ahora tenemos a Scan contra... no me he fijado, a ver qué pronto es. Un momentito. Contra Joran2. Vamos a romperle para adelante para que nos haga la partida larga. Y bueno, interesante porque es un Terran Protoss. Vemos pocos Terran Protoss en el canal y mucho menos de altísimo nivel y de torneos. Así que la verdad es que esto mola bastante. Joran2 es un progamer hecho y derecho y Scan es un semi-progamer. Está como ahora en auge, pero en su momento no creo que no fue progamer de ningún equipo, sino que estaba en plantilla en alguno, pero no como titular. Si mal no recuerdo, y a lo mejor me equivoco, porque hay muchos coreanos y es complicado saberse los nombres de todos. Pero juraría que es un tío que está emergiendo ahora y que está dando bastante guerrilla en el mundo de los pros. La verdad es que es un Terran bastante activo y creo que también incluso streamea en Twitch. Es de los pocos que lo hacen en Twitch, así que echarle un ojo, buscarlo, porque seguro que está por ahí. Y nada, Joran2 es un Protoss que lleve muchos años ya, mucha historia en el Brood War. Y que bueno, nunca destacó demasiado, pero la verdad es que era bastante consistente, no hacía partidas tampoco muy malas. Pero tampoco brillaba especialmente, o sea que era un poco del montón. Y bueno, vemos que la primera cosa de la partida es súper interesante porque Joran le decía robarle gas a Scan. Scan que está decidiendo por atacar el gas con dos trabajadores solo, creo que necesitas tres. Y bueno, Joran que está intentando emigrar ahí el probe, un poco en plan para mantener ese SCV un poco distraído. No creo que le tire al otro SCV que está haciendo la barraca, sería la repanocha. Y bueno, vamos a ver qué pasa porque ese asimilado se ha terminado y además el problema es que lo peligroso es que te lo pueden volver a robar. Una vez que va a morir el Protoss puede decidir hacerte otro más y ahí la cosa se complica. Y vamos a ver porque hay cuatro trabajadores atacando el gas, que son cuatro trabajadores que no están cogiendo minerales y que yo creo que esto le sale rentable al Protoss. Pero recordad que el Protoss también se ha retrasado un poco en la economía para hacer este tipo de estrategia. Y vamos a ver porque ahí le puede volver a intentar robar el gas y este es un momento decisivo. Ahí está. Y no, no, la roba al gas ha conseguido hacer inmediatamente esa refinería, Scan. Y bueno, a un fanático a toda pastilla para allá. Vemos que el posicionamiento de Scan ha sido bastante bueno porque ha puesto el supply de pot y la barraca pegados al command center. Así que por ahí es prácticamente imposible que un fanático te mate un marine porque el marine se cuela entre la barraca y el command center. Pero el fanático no. Es una buena posición que se puede hacer con los marines y el command center. Y vamos a ver porque ahí tiene que correr Scan, no tiene por qué meterse en problemas todavía. Pero ya jugaría un pelín más safe aprovechando esa ventaja que tienen los edificios. Y con que no le mate ningún trabajador estaría más que bien. Y veis que va a utilizar ahí esa ranurilla de ahí hace que los marines puedan pasar pero el fanático no. Y creo que también pasa entre el depósito y la barraca. Así que tiene muchos lugares por donde los fanáticos no pueden pasar y los marines sí. Y vamos a ver qué pasa porque ese fanático está intentando hacer un poco de sangre. Ahora hay dos fanáticos y me preocupa porque no lo necesita para nada. Pero bueno, es verdad que le sobra minora. Claro, si no has hecho gas porque lo vas a estar robando. Lo normal es que retrasas un pelín tú también el tech y por eso ha hecho dos fanáticos. Y bueno, vemos ahí la primera fábrica. En proceso hay una segunda gate. Me gustaría cuál es el tech que está haciendo Horan. Si va a meter Citadel, si va a meter Robotics o qué va a meter. Y bueno, ahí hay seis marines, dos trabajadores. Yo creo que por ahí esos fanáticos poco van a poder rascar. Está sacando un Bull Tour además. Y en cuanto salga ese Bull Tour esos fanáticos tienen que correr. Dudo que se puedan hacer prácticamente a ese Bull Tour con dos solo dos fanáticos y tantísimo marine. Y vamos a ver porque Horan ha visto ese trabajador que está por ahí escondido de Scan. Se lo ha cargado rápidamente. Y vamos a ver porque ahí sale. Bueno, vemos el Command Center también por parte de Horan. Tío, perdón, de Scan. Buen micro del Terran que no ha perdido por ahora ni un solo marine. Le están metiendo dos toques a cada marine. Ah, sí, sí que por fin pierde uno. Y nada, se ha cargado a los dos fanáticos sin demasiados problemas. Solo ha perdido un marine. La están metiendo ahí un Bunker por si viene un Dragon. Y vamos a ver porque dónde está el Dragon. Me gustaría vivir un Dragon. Si no hay un Dragon estaría muy triste porque la estrategia básicamente se basa en este Dragon. Ahí está el Dragon, perfecto. Sería bastante lamentable no tener ese Dragon porque lo que intentas cuando robas el gas es la presión extra que le puedes meter porque el tío no tiene tanques y tú tienes tu Dragon. Y bueno, vamos a ver porque ahí está saliendo un tanque. Segurísimo que es un tanque, pero no veo el Siege Mode haciéndose. Y es importante también el Siege Mode, es verdad que no es esencial, pero está bien hacerlo. Y bueno, vemos que ambos jugadores están intentando expandirse. Joran ya tiene su expansión. Scan está a punto de terminarla. Sale un tanque. Ahí veo haciéndose una obra de... Que no sé si será el Siege Mode o si serán las minas. Supongo que será el Siege Mode. Y vemos ahí que Scan está a tope cogiendo gas. Pero cuidado porque se puede colar el Vulture y un tortazo le ha... Oh, ha caído un trabajador. Madre mía, el micro de las Dragoons ha sido pésimo. Puede haber cazado muy fácilmente ese Vulture. Y ahora básicamente se ve obligado a hacer virguerías con los trabajadores para cazar al Vulture. Las Dragoons que siguen mareadas por ahí. Vamos a ver porque puede intentar tirar un segundo trabajador. Y no lo he visto si lo ha tirado o no porque nos han quitado justo la cámara. Pero bueno, parece ser que ese Vulture cae. No sé si llegó a tirar el segundo trabajador, creo que no. Y bueno, vemos la Academy para hacer scans. Vemos ese segundo gas inmediatamente en cuanto ha podido hacerlo Scan. Y bueno, partida bastante estándar. Holland está metiendo el observatorio. O sea que va a hacer un juego bastante a macro. No va a decir ser agresivo ni mucho menos. Con un gusano ni con nada. Y nada, por su parte Scan yo creo que igual está intentando amasar un pelín de tanques. Vemos esa segunda fábrica. Y vamos a ver porque el Protoss tiene que elegir ahora que va a hacer. Normalmente se suele meter Citadel para hacer la patita a los fanáticos. Pero no, ahí veo un Starport. Son Stargate y ese Stargate es Suspicius. Huele a Carrier. Huele muchísimo a Carrier. Vamos a ver porque podrían ser árbitros también. Pero es raro. Ese Stargate tan pronto suele ser Carrier. Debería meter un segundo porque con un solo Stargate es muy complicado más el Carrier. Pero vamos a ver porque puede intentar sorprender. A lo mejor hace un Scout. Sería risa que hiciese un Scout. Oh, lo ha visto, lo ha visto. Tiene que cancelar. Tiene que cancelar. Yo cancelaba. No va a cancelar. Pues lo han visto. Han visto el Stargate. No va a cancelar. Y me extrañaría mucho no ver una Turret. Un Goliat. O sea, ahí está haciendo cosas. Ahí está un Goliat. O sea, que hay poca sorpresa. Y vamos a ver porque... Segundo Stargate. O sea, que son Carriers sí o sí. Pero tío, te lo han visto. ¿No has visto que dan tirones can en la cara? Yo, cuando lo ven con tantísimo tiempo el Terran, es muy complicado que te salga bien esto. Lo normal es que metan dos fábricas más. Te metan Goliat a muerte. Encima le han tirado otro scan encima, ¿no? Sí, le han tirado otro scan aún. O sea, que yo creo que es que... Vamos, lo sabes sí o sí. Ahí está empezando a hacer otras tres fábricas más. Está metiendo alguna Turret. Y es así de fácil. Cuando ves tantísimo Carrier, sacas Goliat a muerte, les haces el más uno. Y cuando te quieren venir con un Carrier mísero, tú tienes tantísimo Goliat, que es muy complicado el que salga bien eso. Ahí está. Vamos a ver si le he tirado eso encima. Le cae a los servers. O sea, que... Parece ser que todo está saliendo a favor de scan en esta partida. Y cuidado porque no veo parpaderos o Stargate. A lo mejor, básicamente, los deja ahí parados. Y decide no hacer ni un solo Carrier. Pero claro, has gastado ahí un montonazo de economía en dos Stargate y en un Fleet Beacon que no estás usando. O sea, que vamos a ver qué pasa. Porque si ahí parpadea uno de ellos... O sea, que parece que un Carrier está saliendo. Y vamos a ver qué pasa. Porque el otro lo veo ahí muy parado. Hay muchísimas unidades de Horan yendo hacia la base de scan. Pero yo creo que por ahí no vas a pasar, macho. Hay tanques, hay bunkers, hay goliaths. Veo hasta un médico, no te digo más. O sea, que yo creo que por ahí va a ser muy complicado que le pasen. Y bueno, por ahora scan yo creo que está preparándola. Está haciendo todas las obras que puede. El raco de los goliaths. Está haciendo siege, mod, minas, supongo, y de todo. Y va a ir avanzando poco a poco. Incluso yo creo que si se posiciona bien con los tanques puede petar. Cuidado porque le pueden pillar sin mod asedio. Y esto es terrible. Le han pillado un tanque directamente que ha caído. Le van a cazar un segundo tanque. No, sí, cae un segundo tanque rápidamente. Y cuidado porque le han pillado sin el mod asedio. La shuttle cae rápidamente. Los dragones se están suicidando. Yo creo que por ahí ya no puedes pasar, macho. Horan, tienes que ir para atrás. Y aún así han caído muchísimos dragones. Veo solo 6 dragones. No veo prácticamente ni un goliath. Y ahora sí que está haciendo más en más a los carriers. Ahora están parpadando ambos Stargate. Y vamos a ver porque se puede poner interesante la cosa. ¿Dónde están tus goliaths? ¿Sabes que vienen carriers? ¿Por qué estás haciendo motos? Las motos son importantes también por si te vienen fanáticos. Pero, joder. Que te están haciendo carriers, tío. Y no veo ni un solo goliath. Y bueno, parece ser que Horan sigue maseando bastantes unidades de tierra. Por ahora no veo ni un solo carrier. Vamos a ver dónde está. Ahí veo uno. Ahí están. Un bonito carry con 6 interceptores. No, con 0 interceptores por el momento. Y a lo mejor era un fake. Fake carriers para masear tierra. No sé, es una partida un poco extraña. Yo creo que Scan ha tirado bastante ahí la partida con ese push. En el que le pillaron 6 Siege Mode. O sea, la idea era buena de salir. Pero la ejecución fue muy mala. Le pillaron 6 Siege Mode. Cayó un tanque prácticamente al instante. El segundo cayó incluso antes de que los tanques estuviesen moda. Y ya por fin el resto pudo hacer algo más. Pero cayó también bastante de los goliaths que tenía. Y bueno, ahí me complace ver a un goliath extra. Vamos a ver porque esas motos pueden hacer un pelín de pupa. Sigue haciendo fábricas. Va a meter una tercera partán que parece ser. Me gustaría ver esa armor y girar. Las ugrades son importantísimas y más contra carriers. Cada goliath te incrementa el ataque por 2 en la ugrade. Porque te tiran dos misiles. Así que vamos a ver qué pasa. Está preparando ahí el push. El push es imponente la verdad. Pero bueno, yo creo que Joran también tenía muchas unidades. Y vamos a ver qué pasa porque seguro que no se lo va a poner fácil. Vemos ahí dos carriers. Bastantes, bueno, muchísimas dragones. Y cuidado porque esos carriers tienen solo 4 interceptores. Yo creo que no ha hecho ni la mejora para que tengan más interceptores. Cosa que es bastante lamentable. Y vemos ahí que salen fanáticos. Que ya hay patita. Que ya van con toda la velocidad. Y también hay una tercera base por parte del protos. Y vamos a ver porque ahí puede emigrar un poquito los carriers. Para intentar ganar algún metrillo. No hay demasiado leedad. Solo cuento 7 creo. Y con un buen posicionamiento el protos puede hacer pupilla. O sea, tiene carriers. Tiene muchísimos dragones. Y cuidado porque ahí los bultros se van a poner ciegos. Están tirando bastantes trabajadores. Y recordad que los bultros son prácticamente gratis. Una vez que han puesto las minas ya han cumplido la mitad de su propósito. Y madre mía porque le han matado prácticamente todos los trabajadores que había mandado por ahí Horan. O sea, que le han quedado uno. Y así que han matado unos 7 o 8 probes. Y bueno, ahí parece ser que Horan se está preparando para atacar esa posición. Y por fin siguen las subgrades. Y vamos a ver porque hicimos el minimapa. Yo creo que ahí se va a lanzar Horan. Vemos que está intentando limpiar todo eso de minas. No tiene observer. Era todavía en posición. Vamos a ver porque hay un tanque vulnerable. Ataca. ¿A qué está atacando? Ahí está. Parece ser que va a atacar a... Y cuidado porque parece ser que Horan se lanza con todo. Ahí van los fanáticos. Yo veo muy poquitas unidades de scan. Creo que Horan tiene una barbaridad de unidades. Comparado con lo poquito que tiene scan ahí. Que prácticamente además no cuento minas. Y sin minas es imposible tirar tantísimo fanático. Y parece ser que los tanques están cayendo uno a uno. Sus carreras están haciendo bastante daño. Aunque no aparezca. Y yo creo que Horan está avanzando sin ningún tipo de piedad. Le prácticamente le dolan por la... A scan. Y bueno, scan está haciendo lo que puede con el micro de Goliath. Pero es que los carreras están machacando cada uno de los tanques. Que están bien posicionados de scan. Y chichi. Scan que concede. La verdad es que victoria fácil por parte de Horan. Y bueno, la siguiente partida será un Zerg protor. Vamos a ver qué es lo que elige el equipo Zerg. Y nada, hasta aquí la segunda partida. Espero que os haya molado. Si os ha gustado darle like, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.